Y aquí estamos de vuelta con Age of Empires 3, para variar, ¿no? Otra partidita más. Podría hacer cosas curiosas, vídeos especialmente ventajosos para mis canales, pero como soy un puto viciado de mierda a Age of Empires 3, pues aquí estamos de vuelta una vez más. Esta vez, bueno, para continuar con nuestra rachita, me la ha cortado un japonés. Llevaba, no sé si como 6 partidas ganadas, era un elo muy decente, estamos como por el 400. Y de verdad, en principio súper bien, pero se me ha atragantado un japonés en un mapa que era bastante roñoso, que sencillamente tenía mar, salí mar, pero como tenía la costa en plan rollo glacial, pues no se podía cerrar por la parte de arriba y lo tuve un poco jodido para defender la pesca. Igualmente me he hecho una baraja especial para japoneses, por si se vuelve a repetir el evento. Tener 24 picas en cuarta edad para poder defenderme como Dios manda. Nos enfrentamos a Hausa, me encanta este enfrentamiento, chicos. Es de verdad uno de mis favoritos porque tiene un empuje muy, muy, muy tocho en segunda edad. O sea, un rush súper fuerte, pero que carece de ciertas capacidades, vamos a decir, de asedio, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pillarnos aquí algún tesorín y luego ya vamos a seguir la ruta para plantar el puesto comercial, ¿vale? Que nadie se dedique ya a esto, a todo esto. Que sepáis que os he sacado un vídeo súper, súper guapo en Mundo Warhammer. Acerca de los códex de Warhammer 40.000. Por si queréis saber cómo empezar, si queréis a lo mejor que ya estáis dentro del hobby, queréis ver lo que tengo y tal, pues ahí lo comento, ahí lo tenéis. Lo que estoy haciendo estas últimas veces, estas últimas partidas con España, es aprovechar el logista para ir mar. O sea, realmente aprovechar el logista para aprovechar el buen mar. Así que aquí, que es un mapa de precisamente eso, me da a mí que lo vamos a hacer. ¿Qué tenemos aquí? 75 alimentos, muy bien, muy bien. Me meto un logistazo, como le llamo. Y luego ya me envío de todo. Incluso no sabría si mandarme un poco también capitalismo y tal. Si me hago bien los tesoros, pues mira, podría ser. Es que aquí además estamos muy, muy cerca del mar. Luego podríamos salir incluso a dos lados. A todo esto me estoy fijando. En que el clan de este pavo se llama Grogu, como el personaje de Star Wars. Y yo me llamo Rebanshan, vaya putos fanboys. Vaya putos fanboys. Vale. En principio estamos aquí medio listos. Ya subimos hacia los 900 de alimento. Los pillamos rápido, gracias a que además nos hemos hecho un tesoro bastante fino. Y ahora vamos todos a por madera. Molaría muchísimo, tío. En plan, hacerse la ruta comercial deprisa y corriendo. Pero a ver, lo primero es lo primero. Vamos a hacernos un mercado por aquí. En cuanto podamos. Vale, vamos a ver que se me ha cortado porque estaba precisamente a máximo de... Es que estoy fatal de disco duro, chicos. Estoy fatal. Y diréis, bueno, pues pídate más disco duro, ¿no? No. Eso no me ayuda de ninguna de las formas porque siempre voy a estar a tope de disco duro. Da igual cuánto disco duro tenga. Siempre voy a acabar sacando muchas más grabaciones que las que realmente puedo andar ahí subiendo a YouTube, ¿no? Entonces se me acumulan. Sencillamente se me acumulan. Ah, me lo has intentado robar, cerdo cabrón. Pero no te ha salido bien. No te ha salido bien. He domesticado un puma. Quiereme. Vamos a meter esto por aquí y tú te vas por arriba. Voy a ir a por puestos comerciales y me voy a hacer la pesca también. Vale, eso sí. Vamos a acelerar un poco el tema de la madera. Más madera, es que me he gastado mucho. Vale. Tú vengaste un poco de esto por aquí. Más madera. Vamos, bro. Eso es, ahora sí. Joder, qué falta de visión, ¿no? ¿Qué? Ya, no me jodas. Ahí estamos. Pues he llegado un poco antes que él. Y en principio me veo bien. No me preocuparía por gerdear la caza si vamos a ir mal al final. Pero sí que voy a mandar a un pavo por el otro lado. O sea, un muelle a cada lado. En este mapa lo hice hace no demasiado y me salió de puta madre. Así que... Vamos a aprovechar. Un poco más de tema de casas y tal. Estoy por ir a por el puesto comercial del centro también. Así me voy acelerando, me voy chetando con esto. Y me mando más madera, más madera, más madera. Vale. Una cosa así. Y salimos a pescar. En 3, 2, 1. 0,5, 0,25. Ahí está. Muy bien. Ahora tiene más puntuación que yo. Uf, cuidado. Cuidado, podría ser peligroso. No, pero... Me protejo así un poco el mar. No sé si tendrá él... En plan baraja como para... Salir mar, precisamente. Pero ahora lo veremos. El caso es que sabiendo que son, ya digo, malillos. Cierrando malillos. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? No, bro. Pues sí, sí tenían. Sí tenían esto preparado. Sí. Vale, pues en principio no pasa nada. Me está mandando ya... Las carabelas igual, así que... En el fondo me la trae un poco floja. Y tengo yo más... Más aguante que él. Si va a ir tierra, digo, si va a ir mar... Le pillo los puestos comerciales y fuera. Me hago toda la ruta. Ahora vamos a por un poco de oro. Y aquí vamos a meter la mejora. ¿Algún abrigo? ¿Qué es esto? GNT, camello, berber. Venga, y los dos juntitos. Madre mía, cómo revientan las flechas estas de mierda, ¿no? Joder, pero bueno. Esto está roto, ¿eh? Escandaloso, bro. Absolutamente escandaloso. O sea, yo no sé si es que este tío efectivamente va... Va o pesca, ¿qué? O solo intenta negar la pesca. Veamos. ¿Qué tienes? Va a negarme la pesca. No tiene realmente pesca como tal. Ahí, ¿qué me vas a hacer? Si esto tiene bonus contra... Tiene bonus contra caballería, pero esto para reidear no es tampoco lo mejor, lo más óptimo, ¿eh? Ni de coña. Madre mía, yo creo que ahí se ha equivocado, ¿eh? Vale. Vamos a acelerar la pesca. Vamos a meternos aquí más de todo. Nada más es que estaba yo bien protegido, ¿eh? Vamos a traernos más el tema de la caza. Tiene más puntos que yo, me tengo que despertar un poco, ¿eh? Vamos bien, pero cuidado. Muchos envíos sobre todo tenemos aquí. Voy a mandarme rápidamente más recursos. Vamos a meternos más tecnologías. Y voy a ver si puedo combatir contra la otra nave. ¿Si disparo primero? Creo que sí. Puedo contra ella. No sé si me le he cargado... No. Creo que se ha escapado, ¿eh? Creo que se ha escapado el pavo. ¿Si? Ven, ahí, ahí, ahí. Dándole caña. Un carromato, venga. Rápido. Pasemos de edad. Ahora me voy a pirar. Reparamos el barco. Y seguimos con esto. Pero es que está pescando él también, joder. Está pescando él también. Nos hemos puesto los dos a pescar. Bueno. Hacereremos la minería. Igual ya estamos pasando de edad, así que bien. Ahora vendrá con un poquito más, alguna cosa más. Pero tengo los destacamentos conmigo. Vamos a hacer como que gerdeamos un poco, que no se diga. Vale, ahí está. Monedas. Quiero notarlas, ¿eh? Vamos a joderle un poco la pesca. Estaba el tío por ahí aprovechando. Sí, correcto. Sí, correcto. Lo haré. Sí, correcto. Preparada. Qué me orden. Sí, lo haré. Sí, correcto. Sí, qué me orden. Lo haré. Cuidado por aquí. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¿Cuál es tu momento? Lo haré. Voy a hacerlo. Sí, pues me va a intentar quitar aquí el asunto. A ver, vamos a por un poco de madera. Es una pena porque incluso si me cargo una canoa de batalla, aquí los pesqueros tienen toda la pinta de que los voy a perder. Sí, leñadora. Vale. Ahora español. Mercantilismo. Y alimento, en principio tenemos un buen taco, ¿eh? Vale, pero cuidado. Nos van a entrar por aquí. Esto le va a dar puntos al pavo este. No me mola nada. Pero mira, no vamos a fortalecer estos destacamentos, que son tres, así que ya nos va rentando. Vamos a construir un poco más de esto. Y en principio lo tenemos. Y ahora que todavía son pocos, vamos a intentar... Vale, bien. Ir pillándome esto. Este Hausa me está jugando de una forma muy distinta a los demás. Debo de comentar eso. Vamos a meter la fortaleza por aquí. Con esto básicamente aseguramos. Pero esto ya es el final de nuestra ruta comercial, parece ser. Vamos a recoger este oro. Así cuanto antes. Madre mía, qué buena defensa, ¿eh? Eso sí. Ahora le sacamos puntos a él. Bueno, ok. Pasemos con esto, pues. 12 rodeleros. Podría estar curioso. Porque es una facción de caballería. Ese saco falconetes podría ser un poco más meh. Vale. Vamos a por madera, que nos falta un buen pico. El oro no va a ser tanto un problema. Pillar la madera puede que sí. Y el alimento ahora mismo no nos sobra. Así que... Creo que vamos a ir a por un poco de caza. Vale. Correcto. Aceleramos el trabajo sobre la madera. Vuelve a ganar puntos este pavo. Madre mía. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Los aldeanos, tú. Ah, y me ataca también por... No me jodas. Me está atacando por el mar. Me está atacando por todos lados. Voy a meter un par más dentro del centro urbano principal para que dispare más fuerte esto. Nah, pero el tío no puede. Ni de puta coña puede. Te vengo ahora mismo rápidamente con mi envío de rodelas. Es que me va a intentar asidiar esto, pero no tiene asedio. No tiene buen asedio. Ya está. Ya me lo estoy comiendo con eso. Vale, bien, bien, bien. Vamos a sacar cañones reales. Y luego un montón de otras cosillas. Vamos a meter un slow. Bueno, ahí estamos. Súper bien. Vámonos. Vámonos. He perdido toda mi puta pesca, pero no pasa nada. Ahora se vienen las fábricas. Y tendremos más oro español. O sea, le he dejado... Como para que se tranquilice, ¿eh? A ver, que no vea estos cañones reales, por favor. Vale. Y dicho esto, ya estamos preparados para la revolución. Aquí seguimos pescando. Me había atacado a los aldeanos, pero seguimos con más pesca. Pues genial. Espero que eso se note. Nos veniremos. Nos veniremos. Me he inventado ahí una forma verbal. Nos vendremos por aquí abajo. Vamos a sacar, si eso... Pues un poco más de aldeanos, si queremos. Nos vayan haciendo alguna cosa más. Me van a venir solo con la caballería para intentar matarme los cañones. ¡Qué putos perros! Pues le ha salido mal, ¿eh? Ha intentado cargarse esto solo con la cab. Y al final tendrá ganas de más. Ya te digo. Es que me divierte muchísimo jugar contra Hausa, tío. Está muy bien. Vale. ¿Qué tal si vamos a por alimentos? Que de eso no tenemos tanto. Vale, por favor. Yo creo que lo tenemos ganado esto ya, ¿eh? Aparte quería sacar como 4.000 puntos. Se va a comer una muy buena. De esta no se salva. Ni de puta coña. Y siendo una facción de K, puedo mixear gauchos con granaderos. ¡Qué bonita ciudad! ¡Olé! Y además yo sigo en cuarta, ¿eh? Él sigue en tercera. O sea, que le sigo ganando en edad. Vale, tenemos las tecnologías en proceso. No. Palicísima. Esto va a ser palicísima. Si quiero, meto algún que otro corral. Pero ya está. Ya lo tenemos, ¿eh? Hola, leña leñadora. Voy a meter un mercado. Voy a comprar, con ese oro que tenemos, 4.000 de alimento. Es que esto está GG. Me está recortando puntuación, no sé si un poco otra vez. Pero es que me da igual. Y a estas alturas me dan muy igual. Vamos a por un poco más de madera. Y ya está. En cuanto podamos, saltamos a revolución. Ni me lo pienso ya. ¿Cuál es su comando? Y ya con esto. Podéis dejar el trabajo. Nos vamos. Madre mía, chaval. Pedazo de eco, quieras que no, ¿eh? Uf. Ahora me saco una tonelada de gauchos. Me va a venir muy, pero que muy bien para enfrentarme a este señor. De hecho, voy a gastar la mayor parte en anticap. Tampoco hay que pasarse. Pero como voy a seguir sacando todavía más alimento, pues mira. Ahí estamos. Cuando me lleguen los granaderos, sacaremos los demás. Pero este ya valió bastante verga. Es una facción de caballería, Hausa. Entonces, cuando pasa de segunda edad, sobre todo, se nota mucho eso. Concentrar el daño mediante disparos se le da tirando a mal. ¿Vale? Aquí está cazando, así que vamos a hacer una visita. Vamos a sacarnos a los granaderos ya. Vale. Muy bien. Con esto en principio lo llevamos ya muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a reventarle la posible pesca de aquí, que es tontería. Y dentro de nada nos llega esto ya. Envío económico por aquí. Vamos a engordar esto más rápido. Es que tengo muchísimo. Esto no es nada más que una pequeña porción de lo que voy a sacar. Tiene toda la ruta comercial. Pavo. Qué gracia. Me la ha robado. Me la ha robado. Dejaré unos pocos quemando. Y ya me llegan los granaderos, así que ya puedo crearlos. Ha intentado cerrar el pavo. Qué risa. ¿Te crees que vas a poder tanquear? Porque es que ahora me están viniendo ya los granaderos. Es que no... No tienen nada que hacer. Vale, ahí están. Mucho arquero, mucho arquero. Ha intentado masear precisamente... Contra todo esto. Le mato la caballería con los gauchos. De puta madre. Y le reviento todo lo demás con... Más granaderos todavía. No tiene absolutamente nada que hacer. Vamos a llegar a por los cañones. Venga, ahí está. Le reventamos. Lo tiene además todo juntísimo. Que para mi ataque en área es lo mejor. Y estos cañones que se los saca con influencia no va a poder volver a sacárselos ni de coña de esta forma. Ahí está. Nada, el mix ha sido muy bueno. Está claro que nos ha ido muy bien con ello. Vamos a enviarnos más anticap. Y de momento... Sí. Ataque de melee y disparo. Encima bonus contra caballería. Esto viene muy bien pero le reviento. Le reviento rápido y fácil. Ahí está. El buen mix, ¿eh? Vamos a meternos en segundo grupo esto. Compramos más alimento y sacamos más unidades. Vamos a intentar reventarle todo de poco en poco. Ahí está. Ya has perdido la fuerza de trabajo, bro. Tire mandando más un poco de todo. Ahí está. Una partida muy divertida, ya digo. No me esperaba el house yendo plenamente ahí caza, ¿no? Digo, caza... Bueno, caza y pesca iba a decir. Pero es que se me ha vuelto a cortar, macho. Esto del espacio en disco duro es que es de verdad mortal. Estamos ahora en la repetición, precisamente viendo un poco qué es lo que estaba haciendo cada uno. Creo que teníamos la misma idea, ¿no? Él se sacaba ahí su palacio, se ponía a pescar. Los dos hemos ido a tortulear, pero él ha intentado atacar por aquí primero, ¿no? Con estos jinetes de camello bereber. Ahora veréis luego el final de todo. Pero mola verlo así, en plan marcha rápida y huyendo a ver todo el escenario. Ahí me está preparando los invasores. Cuidado que tiene bonus contra infantería ligera. Estos realmente contra milicianos lo harían bastante bien y saqué milicianos para responder. Pero dije, mira, no tengo nada mejor tampoco. Estoy a pasar a tercera con el centro urbano con españoles. Me está dando la puta vida, también os digo. Ya sea por darme todavía más defensa, como ser una especie de falso portugués. O incluso, yo qué sé, dejo que me revienten en la anterior y me vengo aquí. Que aquí ya tengo carabelas o lo que sea. Y me estuvo peleando, ¿eh? Me estuvo peleando. Estas canoas de batalla, ojito, ¿eh? Están fuertes. Hay un buen combate, pero nada, no tenía buen asedio. Es lo que le falla a Hausa, el asedio. Y si no lo trabaja de forma concienzuda, sacándose cañones desde el palacio. O yendo por un tipo en concreto de mosquetero. Porque no tienen mosquetero básico, ¿no? Tienen que traer unidades más así de nativos africanos y tal. Pues eso, si no, el asedio ya se acaba fallando. Tienen muy buen combo porque tienen muy buena caballería. Y tienen también muy buena anti-infantería pesada. O anti-caballería ligera, o sea, arqueros y tal. Pero precisamente lo que hago es eso. Es no dejarles combatir en campo abierto. O sea, yo les combato en mi zona. Y cuando ya quiero combatirles en campo abierto es porque ya les he reventado. Así que ahí estamos. Fijaos cómo al final sacaba estas puertecillas para darse un poco de tiempo. Sí que iba por cañones de diversa índole. Aquí con todo. Pero bueno, aquí aproveché. Tenía yo muy buen ejército. O sea, porque al final me podía meter un daño bastante grave con estos obuses y con estos arqueros. Pero en definitiva yo le metí un daño brutal a la infantería con las granadas. Y a la caballería me la comía, ¿no? Con los gauchos. Aquí sacar una primera ronda de gauchos ha sido espectacular. Ha sido genial, de verdad. Y pues aquí encima estaba especialmente justo, o sea, iba a decir justo, junto el hausa. Esto para mi granada es bestial. Si no te abres te reviento. O sea, habría muerto igual de otra forma, pero... Y fijaos. Es que qué bueno es el gaucho, en verdad. Hay momentos que dependiendo de las unidades que tenga, pues no te vale ni de verga. Para nada te vale, pero... Es que tiene un x3 contra K. Y luego tiene un x2 contra artillería. Entonces, ese trabajo específico te lo hace, te lo da. Aquí unos derviches, pero de vuelta, nada. Ataque explosivo contra infantería. Genial. Ataque expansivo. Da igual que sean elefantes, que sean samuráis, o que sean cañones, o sean granadas. Contra infantería y de pocos puntos de golpe, ese tipo de ataques funcionan de mil amores. Y pues lo que estaba especialmente guapo, ya nos acercamos al momento, es que empecé a atacar el centro urbano. Y luego el tío, pues me hizo la desesperada que ya me han hecho algunos hausas. Este sería el segundo o el tercero que me hace algo similar, que es sacarme ametralladoras de estas egipcias. Aquí le estaba yo raideando, que es que ya de fuerza de trabajo, pues le quedaría y quizás no poca, pero le había yo también matado bastante. De ahí sale, ¿no? Camellos Gatling. Están guapísimas las unidades, pero contra lo que yo llevo no sirve mucho, porque cuenta como unidad de caballería. Le puedo traspasar el 30% de defensa de proyectil. Así que tanto con gauchos como con granaderos a caballo. La verdad es que le fundía y encima 40 puntos de experiencia, macho. Ahí está. Este es el final de la partida que os habíais perdido. GG. Resumen, resumen. Ahí está, chaval. Me saco una más ahí, Tocha. Es increíble como en todas mis partidas últimas me pongo a tortilear con España y saco esa ventaja con la revolución. España tiene unas revoluciones ofensivas bastante interesantes. Al final, ya sea con un boom de ganadería, post-revolución o utilizando la pesca en ciertos mapas donde se pueda pescar. Da igual. La clave es, sobre todo, antes de llegar a ese momento de cuarta, defenderse en tercera como uno pueda. Porque España puede llegar bastante fuerte, de hecho, a tercera. Pero tercera larga se la puede maquillar con oro español. Pero llegando a una cuarta larga, sobre todo, es muy doloroso. Así que tienes un tiempo limitado durante el que te puedes defender y luego ya tienes que intentar barrerle. Y me están saliendo muy bien estas partidas. De hecho, ya lo que viene siendo el elo, vamos a ver el rango, 439. Yo he llegado a como el 300 y tal, así que seguiremos recortando. Volvemos a la racha. Un saludo. Chao. Chao.